Música Hay personas que a veces son de bajos recursos económicos y no tenemos posibilidad de conseguir trabajo Por lo menos trabajamos en esto y agradecerlo especialmente por la molestia que se ha tomado de realizar estas pequeñas canastas para nosotros que es muy muy importante Música Bueno le agradezco mucho al alcalde Carlos Alberto por este presente, no esperamos y siempre se acuerda de las personas que más necesitamos Muchísimas gracias señor alcalde por haberme dado esta canastita y muy agradecido estamos A la verdad le agradeceríamos gracias por recordarnos de nosotros que como día de la madre también le agradecemos bastante a él Y por haber invitado acá para que nos den nuestra canasta y estamos bien agradecidos Música Muchísimas gracias señores, mucho le agradezco señor, muchísimas gracias ¿Primera vez que te ha gustado? Sí, mi primera vez, contenta Música Música Municipalidad de Villa María del Triunfo, Distrito Emergente Música